Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Jujer tan bella, yo con una botella me dejes de dar paz y calletas a las bellas Jujer tan bella, yo con una botella me dejes de dar paz y calletas a las bellas Ayer me dejes de dar paz y calletas a las bellas